¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldeo Literario. Yo soy Lleupin y me da muchísimo gusto que estés conmigo otra vez aquí en el canal. Gracias por verme y si eres nuevo te recomiendo hacer clic en el botoncito rojo que está aquí abajo para que te unas a esta maravillosa familia de Dreamers. En esta ocasión estoy muy emocionada, muy muy contenta y por eso les traigo mis mejores lecturas de este 2016. Un poco atrasada, pero les cumplo, ¿verdad? Entonces vayamos a ello. Bueno Dreamers, debo decir que este 2017 tuve muchísimas lecturas muy buenas. Me costó un poco de trabajo hacer este Top 10. ¿Por qué? Porque tuve tantas lecturas buenas que dije, ¡Chin! No logro juntar las 10. Entonces hice mi Top 10 y tengo dos menciones honoríficas para este Top, porque son libros que ya verán por qué. Recuerden, hago mi Top de la lectura que me gustó, sí, pero hasta ahí, hasta la mejor mejor del año. Bueno, y mis dos menciones honoríficas no tienen un, digamos que orden. No me las puse ahí para separar de 5 en 5 el Top y hasta ahí. Pero antes voy a hacerles un resumen de todas mis, bueno, de todo mi año lector. Digamos que, bueno, aquí en la I, en la cajita de la descripción, les dejo un video donde hice el resumen de lector. Y empecé diciendo que mi año lector fue muy bueno, porque leí 66 libros. Muy bueno. Siempre me pongo la meta de leer 40, porque digo, es un promedio más o menos, está muy bien. Pero este año, por 26 libros más, logré cumplir el reto. Estoy muy orgullosa. Me gustó mucho. Para el año que entra, espero seguir así. Leí un total de 18,607 páginas. Wow. Ya viendo los números grandes se impone. Leí 41 libros físicos y 25 digitales. ¡Sí! Eso fue muy bueno. Gracias a las editoriales que colaboran conmigo por hacer esto posible a todas las pedidas del libro y todo lo que me puede comprar. Logré leer más físico. ¡Qué bueno! Como siempre, el físico vale más que uno digital. Siempre lo he dicho. Y el libro más cortito que leí fue Shred, de William Stein, con 32 páginas. Y el libro más largo fue Cres, escrito por Marisa Meyer, con 560 páginas. ¡Uy! El libro más popular, según Goodreads, de todos los que leí, fue La chica de Tren, de Paula Hopkins. El menos popular fue Amores Perunos, de Sara Cortés. El libro más mencionado, más diseñado en Goodreads, según esto de todos los que leí, fue Corazonadas, de Benito Tay. Leí 5 libros clásicos, logren mi reto, pero eso es otro video. Leí 26 autores mujeres y 19 autores hombres. ¡Hashtag empoderamiento femenino! Y 8 autores mexicanos. Me da gusto, pero ya les explicaré después de eso. Y el país con mayor influencia lectora, o sea, autores estadounidenses, fue lo que más leí este año. Y me da mucho gusto. Pero bueno, ahora sí, pasemos a lo que vinimos a ver. Nuestro top 16 de las mejores lecturas. Empezaré con el primer libro extra, que tiene una mención honorífica, que es... Y si quedamos como amigos de Elizabeth Elber. Estoy muy contenta de tener este libro en mis manos, porque es lo máximo. Es una lectura fresca, dinámica, muy fácil de leer, cortita. Es lo máximo. Elizabeth Elber lo supo hacer otra vez. En verdad, este libro me trae muy buenos recuerdos, porque lo tengo firmado por Elizabeth Elber. Aparte de que la pude, obviamente la pude conocer. O sea, no nomás es la lectura, me dio muchas cosas en sí de este libro. Digo, fue ¡guau! Pero no fue así como que mucho para ponerlo en el top. Entonces, tiene un lugar especial, porque fue de Elizabeth Elber, como sabrán, de mis escrituras favoritas. Y tuve que poner algo de ella, sí o sí, en este top. Entonces, primer mención honorífica. Mi primer, o sea, mi primer libro del top, el número 10, es... Abánico de seda, escrito por Lisa, sí. Este libro lo leí gracias a los chicos de Club Leete. Gracias chicos, como siempre, es un gusto colaborar con ustedes. Ya saben, gustan las lecturas conjuntas. Digamos que este libro lo pongo porque me sorprendió muchísimo. Cuando me dijeron, vamos a leer este, y vi la portada, dije... ¡Egh! Que voy a leer, ¿no? El típico libro antigüito, japonés, capaz de ir de la didáctina Ming, y no sé cuántas páginas, y que te habla de guerras, y no sé qué. No sé, me hice un montón de ideas. Pero cuando lo terminé de leer, dije... ¡Wow! ¡Qué lectura! ¡Qué libro! En serio, es lo máximo. Tiene reseña en el blog, recuerden que se las estaré dejando aquí en la descripción. En verdad, un libro que es lo máximo. Nuestro siguiente libro, el número 9, fue... La chica del tren, escrito por Paula Hopkins. Este librito, también hice como otro reto de otro club de lectura, que desgraciadamente se desintegró. Entonces lo leí con ellos. También fue en el mes de enero. Y digamos que con este me llevé una sorpresa muy grande. Yo antes veía los videos o reseñas de los libros que me interesan. Veo un libro en internet y digo... ¿Lo compraré o no lo compraré? Digital o físico, ¿no? La pregunta que todos nos decimos. Entonces veía reseñas de booktubers para ver si me gustaban o no. Pues decía... ¡Ah! Le gustó a ella. Ha de estar bueno. Vamos a leerlo. Pero con este descubrí que no todo es lo que parece. Y por eso digo... Este es el libro que me hizo decir... Los libros son un mundo. Y lo que a mí me puede gustar... A otra persona no. Y viceversa. Entonces... Vi la reseña de este libro y todo el mundo decía que era un asco. Que no tenía concordancia. Que aburrido. ¡Sharala! Lo leí y me terminó sorprendiendo por su gran plot twist. En verdad es una historia genial que no se pueden perder. Léanlo si tienen la oportunidad. Y espero ver muy pronto la película porque no la he visto. El reino de las posibilidades. Es escrito por Petchy Wright con ilustraciones de Lee White. Este libro es lo más genialoso del mundo mundial. Es hermosísimo. Tiene una historia padrísima. Unas ilustraciones que son lo máximo. Perdón si lo vuelvo a poner Dreamers. Pero la verdad... No puedo, no puedo, no puedo dejar de enseñarles las magníficas ilustraciones de este libro tan hermoso. Me encantó que nuestra protagonista quisiera ser escritora, que luchara por serlo. Me encantó Pepinillo y todas sus fábulas que nos cuentan en el libro, todas sus enseñanzas. La fabuladora que te enseña a crear mundos en tu mente. En verdad lo máximo. Y su connotación sobre el tiempo. No, no, no. Es que en verdad... Déjenme buscarles, en serio. Sé que le he puesto hasta el cansancio. Sé que le he puesto hasta el cansancio. Pero voy a enseñarles mi dibujo favorito del libro. Es que en verdad este libro es genial. Muy genial. Ahora sí, la número 7 es... Night Oars, escrito por Jim Bennett. Este libro fue un descubrimiento gracias a Bellas Redditoras. Fue el primer libro con el que empecé a colaborar con ellos. Me enamoró desde su edición. Las letras en dorado. Miren por dentro. Vean, vean los capítulos. En verdad, este año descubrí que Bellas Redditoras sí se luce con sus libros. En verdad, muy buenos. Miren aquí, estren aquí abajo. Aquí. Y esta historia yo la tomo como historia de superación. Porque nuestros potragonistas tienen muchos sueños y luchan por ellos. No se dejan apabullar por nadie. Logran todos sus sueños. No sé, este libro es genial. Sé que va en la anatomía y muchas cosas que no, pero... Pero, a pesar de ser un libro de romance contemporáneo, no es el típico romance. Léanlo y sabrán por qué. Es genial. Me gustan los protagonistas. Su historia. Es creíble el romance aquí porque no es de... Ah, sí, lo vi, me enamoré. No. Surgieron muchas cosas. Surgieron problemas. Se unieron. Logran sus sueños. Logran superar todos los demás problemas. Muy, muy buen libro y muy recomendable. En verdad, lo disfruté muchísimo. Nuestro sexto libro es... Tierra de Historia. Es escrito por Chris Colfer. La primera parte que es el hechizo de los deseos. Que estoy ansiosa porque este mes sale la segunda parte. Sé que quiero leerla con tanta emoción porque este libro es lo máximo. Lo máximo, lo máximo, lo máximo. Todo el mundo dice que es un retelling sobre los cuentos de hadas. Pero de la forma de los cuentos de hadas verdaderos. No los de Disney. La versión original. Todo el mundo lo dice. Pero yo creo que no. Creo que es una reinvención. Son los cuentos de hadas, sí, porque se basan y son historia como tal. Pero te encuentran un más allá de lo que son los libros. Me contaron nuestros protagonistas que son estos dos pequeños niños. Alex y Connor. Me fascinó mucho su historia. El protuiz que tiene. Muchos pueden decir, ay, es que ese protuiz no sirve. Es genial este libro. Lo lees y no puedes dejar de leerlo. Me hizo volver a creer en la fantasía infantil. En verdad, un súper libro. Y quiero leer todo. Si quiero leer la segunda parte y todo lo que tengan que ver con esto. Porque, ¡guau! Tengo una pequeña mención honorífica aquí. La segunda y última mención honorífica. Que es... El juego de Christopher. Escrito por mi hermosísima RJ Palacio. Esta saga tiene un lugar muy especial en mi 2015. Recuerden que ahí les dejo el video a todo eso. Y fue genial. Es una saga que me encantó muchísimo. Que disfruté. Y este libro lo volví a disfrutar. Y me volví a llevar otra enseñanza maravillosa. Por parte de RJ Palacio. En verdad, al principio odiaba mucho a Cris. Pero después que fui leyendo el libro, fue evolucionando. Y di un bomba al final. Que dices, ¡guau! La enseñanza de aquí es, ¿debo devalorar todo lo que tengo en la vida? Porque por algo lo tengo y es maravilloso. En verdad, una súper historia que me di en un solo día. No sabía si ponerlo o no. Porque este tiene un lugar en mi corazón, pero del 2015. Entonces dije, tiene un lugar especial. Pero vamos a hacerle la medicina. En verdad, lo máximo. Genial. Me gustó que nos va a contar una precuela de la historia. Nos cuenta de él y Obi desde chiquitos. Cómo se conocen. Cómo surge la amistad entre las familias. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es, ¡guau! Lo máximo. En verdad, buenos libros. Y si no los han leído, no sé qué están esperando. Son genialosos, genialosos, genialosos. Nuestro quinto lugar, ahora sí, es George, de Alex Gino. Una de mis últimas lecturas sí que hice por los juegos de Booktube. Debo decir que es genial este libro. Muy, muy bueno. Bueno, aparte me sorprendió muchísimo porque no son, lo que trata ahí no son temas que se tratan muy fácil en el teatro de la hora infantil. Y este libro lo toma y muy bien hecho. O sea, George habla sobre los transgénero. George es un niño que tiene cuerpo de niño, pero que no se siente niño. Él se siente una niña. Dice, hola, yo no soy George, soy Melissa. Entonces, ya se imaginarán. Y contado para niños, o sea, George es un niño que va en cuarto año de primaria. O sea, se me hizo muy bueno para poder, digamos que, enseñarles a los niños todos estos cambios nuevos que hay en la vida. Sé que no es muy normal ni nada, pero si hay gente así hay que respetarla. Entonces, este libro, y que es infantil, me da la verdad, sé como que hay que abrir la mente a los niños y decirles. Entonces, ok, pasan estas cosas y este es un ejemplo y es muy bueno. El cuarto lugar también habla sobre los libros LGBT y es Simón Homo Sapiens, escrito por Becky Albertalli. Amo este libro con todo, todo mi corazón. Perdón si empanguilar demasiado, pero creo que este video lo presta. Este libro es lo máximo. Nos va a hablar de Simón, que Simón es gay, pero si no fuera gay sería mi novio, en verdad. Y me encanta porque él es un friki de lo peor. Empecemos por su nombre. Simón de Alvin y las ardillas, o sea. Y luego que le encanta Harry Potter y todas esas connotaciones que le hace de Harry Potter en su vida. Él es tierno, dulce, agradable. Cómo conoce a tu chico por medio de emails. Y se hace una cosa enorme. Y me dejas muy atrás el contexto del libro y te basas en esta segunda parte, que es cómo conoce a alguien. O trata de adivinar quién es ese alguien y dices, wow, es muy padrísimo, en verdad. Amo a Simón, su historia, su escuela, los amigos que tiene, porque me gusta tener amigos así. O sea, si tuviera la situación de Simón, me gusta tener amigos así porque no entienden. Él les dice, hey, hola, soy gay. Y ellos lo aceptan de la mejor manera posible. Me parece el libro de Rama Miel en un contexto gay muy, muy, muy hermoso. Nuestra tercera, tercera calificación va a ser para una saga que en verdad me fascinó. Y que no me creía capaz de leerla. Y es la saga de Dan West de No Soy Un Serial Killer. En verdad, no soy un serial killer, no soy el señor monstruo y no quiero matarte porque son en verdad lo máximo de lo máximo de lo máximo. Yo decía que nunca en mi vida iba a leer thriller psicológico. Dije, eso no es para mí, me da miedo, no, o sea, no. Y gracias a VR Editoras leí esta mañosa historia. Me introdujo a un nuevo género que me gusta, thriller psicológico juvenil. En verdad, estoy enamorada de John Cleber, aunque él no me quiera porque es un sociopatía y no tiene emociones. Pero me encantó. El que más me gustó de toda la saga fue este. Acabo de ver precisamente ayer la película. Y en verdad, es un poco aburrida, pero muy, muy apegada aquí. En verdad lo disfruté muchísimo. Y este libro, ¡guau! Veo a John Cleber muy diferente. Y espero, please, 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 que la editora traiga los demás libros de la saga. Porque si no, voy a correr a Amazon y los voy a comprar porque los necesito en mi vida. En verdad, esta es una saga que me abrió nuevos horizontes en la literatura. Léanla porque no se van a arrepentir. Ya nos vamos acercando a los primeros puestos, Dreamer. Ya van, el segundo, el segundo. Muchos dirán, ¡ay! Este todo es muy predecible y no sé qué. Y muchos de mis amiguitos booktubers decían que este era mi primer puesto. Pero no, es el segundo y es este libro que es uno de los libros que sacó Pottermore. Que ya les estaré hablando próximamente en nuestra sección de Harry Potter. Que es el primero, que es Agallas y Aficiones. Que es un, digamos, que libro extra de la saga de Harry Potter. Nos va a hablar sobre biografías de algunos personajes. Que tienen una connotación con el título. Y algunos datos interesantes que les pone Rowling. Y otros datos que son importantes. Este libro lo amo con locura y pasión desmedida. Porque habla sobre mi novio literario, Remus John Lupin. Entonces, conocer su historia, conocer a mis suegros. Conocer su vida en Hogwarts. Conocer por qué él es así. Por qué se casan conmigo. Obviamente con Tonks. Toda su vida. Es que, es que, ¡ah! Estoy fanquirliando de la emoción con este libro. Lo leyendo bien y estoy así de, ¡ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! Conocí la vida completa de Lupin. Y entendí muchísimas cosas. O sea, algo que pone aquí Rowling, por decirlo así. Uno de los datos interesantes. Entonces, es que ella hace una connotación entre el SIDA y la dicantropía. Cómo el hombre la denoto, cómo lo pone en la sociedad. Esos datos son un poco interesantes. La verdad que es la dicantropía también. Y Rowling, ¿cuál fue su sentir? Habla de escribir sobre Lupin. También habla sobre los maestros de criaturas mágicas de Hogwarts. Habla sobre McGonagall. En verdad, un libro maravilloso que, ¡Dios mío! Estoy fanquirliando. Y nuestro primer, primerísimo lugar de esta... O sea, bueno, de este top es... Mi queridísimo Benito Taibo con Persona Normal y Corazonadas. Mi mejor dualogía o conjunto de libros de este año. Benito Taibo se lleva a un lugar en mi corazón. Gracias, gracias, gracias a mi amiguita Lucía que me enseñó sobre Benito Taibo. Fue un gusto conocerte este año. Y que me dijeras todo lo que me hizo que era Benito Taibo y que yo no lo creyera hasta que leí estos libros. Gracias a ti y a él me volví fan de estos libros. Debo verte muy pronto, Lucy. Amo a Benito Taibo, Persona Normal. ¡Wow! Quiero ser como el Tío Paco algún día para mis sobrinos. Para esos cuatro chamacos. En verdad, amo al Tío Paco. También asunto a mis novios literarios. Amo su filosofía de vida. Amo cómo habla sobre los libros. Cómo le enseña a Sebastián sobre la vida y sobre los libros. En verdad, genial. Digamos que este es contado por Sebastián y este es contado por el Tío Paco. Son lo mismo, es una dualogía. Pero aquí nos habla de la historia y aquí digamos que es un libro de los que se encuentra Sebastián un día en el ático cuando está buscando algunos materiales. Este nos va a hablar sobre qué es el amor. Amo la pluma de Benito Taibo y espero muy pronto leer sus demás libros. Porque en verdad ¡Bum! Me estoy así de ¡Bum! Sorprendida. Muy, muy buenos libros y en verdad los quiero con todo mi corazón. Pero bueno Dreamers, espero les hayan gustado mi top 10 y mis dos extras de este 2016. Porque en verdad sí me costó trabajo porque tuve muy, muy, muy buenas lecturas. Dejé otras afuera que podrían haber estado aquí. Pero en verdad me fascinó, me encantó. Déjenme aquí abajito en los comentarios cuál fue su mejor libro del año. Me gustaría saberlo. Recuerden suscribirse, denle el manito arriba. Aquí está el botoncito rojo también para que formemos esta familia de Dreamers cada día más grande. Recuerden también les dejo mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Pintes y Elblog. Y recuerden que también tengo Snapchat. Y mis redes sociales, lectoras. Vic, Guzlitz y Lectorati. Y sin más, nos vemos en un próximo video aquí en nuestro canal El Caldeo Literario. Hasta la próxima y que tengan un muy feliz inicio de año. Feliz 2017 y que todos sus sueños se cumplan. Este va a ser un buen año. Lo presento. Hasta la próxima.